Muy buenas, seguimos con Calviños a domicilio Vamos, vamos, vamos Ya tengo para aprender la habilidad De nivel 2 Bueno, o dos niveles para aprenderla de nivel 4 Ahí mejor Aprendemos, Bills ¿Qué nos cuentas? No nos cuentes nada, Bills Abre la caja fuerte Vale, herramienta para reventar cajas fuertes Vamos a comprar cosas Ya tenemos cajas fuertes Madre mía, como vamos, niño Herramientas para reventar cajas fuertes 2500 Y luego también me pone El cuchillo de cristal Que será lo siguiente que podamos romper Pero, o sea, romper, no comprar Para romper cristales ¿Cómo entraremos con las ventanas y demás? A ver, ¿cómo es esto? Vale, a ver Mantén pulsada la dirección de giro Que muestra las flechas hasta que cambie el tono del sonido Luego presiona con cuidado la dirección correcta Hasta conseguir la combinación A continuación empieza a girar la dirección opuesta A ver, a ver, a ver Por ejemplo, hacia la derecha Se me va la olla 77 Entrémonos Necesito concentración Vamos al 88 Con sumo cuidado Vale Y ahora hay que buscar el número nuevo Sin pasarnos, ¿eh? Vamos Ok, lo tenemos Uf, vale, vale Hay que intentar no pasarse Vale, o sea, que tenemos una deuda con Vinny, ¿no? O al menos eso nos ha dejado caer Vale, el 102 Vamos a recordar el 102, loco A ver, el 102 Lo conocido El 102 no le conocemos, ¿no? Vale, a ver 102 102 Ni hemos visto la casa No Hasta el 104 Pues nada Habrá que ir a ver al 102 Vamos del tirón Vamos a ello A por el 102 Además es de noche, me mola Vale, lo tenemos Busquemos el 102 A ver El 102 está hacia la derecha O sea, pasando el 104, 5 y 6 Ha llovido, ¿eh? Se ve solo como mojado Vale, a ver 103 102 Eh Parking cercano Allí atrás Y aquí es más difícil de aparcar Así que Vamos a hacer Una de Te aparco aquí porque quiero Me gusta y me da la gana Vale, no lo dejamos en todo el medio, ¿no? Perfecto Aunque yo no sé si aquí alguien Se atrancará Porque como van por el camino Espero De hecho lo vamos a comprobar ahora mismo No No lo vamos a comprobar Bueno, no pasa nada 102 Uf, menudas casas Esto ya son casas grandes, ¿eh? Ahí hay luces Con lo cual hay gente Este es el 103, ¿eh? Lo sé, lo sé Pero si A la que vengo Un coche aparcado en un lugar extraño Nada, nada, tranquilo Ya lo quito Al loro Como son en este barrio, ¿no? Vale, porque le estorbaba Ok Pues los metemos Tal que aquí Aquí no estorba, seguro Fijo Del tirón Vale, 102 Ojo Ojo Vale Ya se... Mira, mira, mira Perfecto Hemos pillado la rutina del 102 Pero vamos En el momento Vale, a ver si terminan de pasar la gente Porque vamos a abrir la puerta Y no sé cuántas horas tenemos Así que si me hacéis el favor Llave de la puerta principal 102 Puerta bloqueada No hay no No queréis dejar de pasar ya Pero vamos a ver Que son... Que son las nueve No queréis iros a cenar No tenéis hambre Iros a casa, hombre Que calmillos a domicilio Tiene que actuar Y no me da tiempo Ni a ver la casa Es que esto es de extraño, macho Esto de que de repente Estén aquí Venga, ahora Corre Llave de puerta principal 102 Vale, pero no puedo forzarla, macho Bueno, habrá que ir por la caseta lateral A ver, en brevas En 3 2 1 Macho, no será la calle más transuntada De toda la vida, ¿no? Ganzoas simples Pero si ya cogí ganzoas simples Madre mía Que robo Eh Falta que ponía algo Pero no ponía nada Aquí Vale, vale, vale Puedo trepar Perfecto Vale, ahí está la otra Ok, ok, ok Hay que encontrar la puerta de entrada Por aquí nada Vamos a otro lado Es que esto ha sido Llegar y besar el santo macho Eso sí Se me está acabando el tiempo Me van a pillar Con las manos en la masa Lo sé Pero es lo que hay Vale, están todas las ventanas cerradas Y no puedo abrir Ninguna ventana, ¿no? Muy bien Necesito las ganzuas simples Vale, pues nada Voy a ir a por más ganzuas simples Que se supone que ya tenemos que tener En el maldito inventario Y hay que ir por la entrada principal Eso, o venir cuando tengan una ventana abierta Y forzarla Nada Pues mi gozo era un poco Vale, hemos quitado la rutina del inquilino de al lado Que eso al menos Oye, esta del garaje Estos del garaje no se pueden abrir Por lo menos por fuera, ¿no? Y aquí hemos dicho Llave de la puerta principal 102 Llave de la puerta principal de la 102 Vale, vamos a irnos a casa Y vamos a buscar información y demás Porque es que Claro, o sea Estoy ahora mismo Bueno, bueno En vista de que los vecinos del 102 Tienen todo prácticamente bien cerrado El tío está armado Cuando se van bajan las presionas eléctricas Y no puedo pasar Necesito Bueno, necesito He necesitado ahorrar dinerito Y hacer más robos Para poder comprar el cuchillo de cristal 2681 Me ha costado 2 o 3 robos, ¿eh? Agüita En esos robos he conseguido un teléfono móvil Que pone que está bloqueado Teléfono plano bloqueado O sea, y ponía que costaba 900 dólares Donde el empeño Así que no me quiero ni imaginar Cuando desbloqueemos Lo que nos van a dar por eso De momento nos vamos al Street View Y os cuento un poquito por encima Vale He llegado a la zona He dado la vuelta a la casa La puerta principal no se puede abrir Con lo cual he estudiado un poquito Los vecinos Cuando van, cuando vienen Qué hacen, cómo se entretienen Los tengo casi todo completado Pero claro, es que hay una movida Que los tíos cuando se van Bajan las presionas Y claro, mientras están en casa Pues están los dos Entonces es una movidilla ahí Un poco extraña, ¿no? Pero bueno Si rompo un cristal Evidentemente Me van a decir Que cago con mi vida Mira, ¿ves? Están en casa Siete de la mañana Abre las ventanas Pero es que los tíos están en casa ¿Sabes? O sea, yo puedo ir Llamar al timbre Colarme por detrás Y poco más Pero claro La cosa que hasta que se vayan Va a pasar bastante tiempo Así que se me ha ocurrido La idea de que Con nuestro nuevo arma De asalto Podemos entrar Vale, aquí hay una cama Con lo cual yo me imagino Que debajo me podré esconder ¿Vale? Que la idea principal Es esconderme debajo de la cama Y esperar hasta que se vayan Con lo cual estar yo dentro de la casa Y a su vez hacer lo mismo Para cuando se vayan a ir Yo no sé cómo va a salir esto Sinceramente Pero vamos a intentarlo Venga, vamos a intentarlo Va No sé cómo se hace esto Pero ¿Cómo se hace esto? Pone la mano Pero ¿qué hago con la mano? ¿Hola? Hay que dejarlo apretado o algo Yeah Mouse 0 cortar Ah, vale, vale, vale Hay que darle un mogollón de De vueltas Y esta ventana ya se puede abrir Vale, 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 vale Abrimos suavemente Nos colamos Y nos salimos Y nos salimos Y nos salimos Porque ahí no podemos escondernos Ok, ok Ellos están en el salón Bueno, en la sala de estar O en la cocina Donde quiera que ponga eso Pero es que no me puedo esconder ahí ¿Sabes? Y si no me puedo esconder ahí Pues mal asunto La otra opción A ver Vale, así vamos rajando Vamos rajando Vamos rajando Hasta que lo quitamos Madre mía Vale, aquí tampoco me puedo colar La historia sería meterme en su dormitorio Les voy a abrir todas las ventanas Del mundo mundial a esta gente ¿Dónde tenéis el dormitorio, chavales? Porque, a ver, yo Puedo meterme así, sigilosamente A los YOLO, ¿sabes? ¿Quién dijo miedo? Verás que pillada me van a hacer No Me he pasado Sesenta y seis Nada De gratis Vamos Vamos Ahora al otro lado Vale, los números están cerca Yo aquí a lo mío, ¿sabes? Los inquilinos ahí en su casa Y yo aquí a lo mío Nada de tranqui Uy, me paso seis Tranquilidad Calviños a domicilio puede hacerlo Venga Vamos, ánimo Venga Esta es la poeta O sea, tú puedes Es lo que quería decir Venga Ahora es cincuenta y seis Vale, ¿y ahora? ¡Y esto! Lo tengo, lo tengo Bueno, ya aquí estamos Hay que llevarse ya todo lo que pueda Aunque sea baratito, ¿eh? Que hay que recuperar pasta Corre, 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 corre Corre, 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 corre Nada Uh, casi me pilla Casi me pilla, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Vale, ahora hay que salir Vale Vamos Robo a plena luz del día Nada, de gratis Así somos ¿De aquí qué pone? Cámara de seguridad, ¿qué es esto? Ojo Sabes cómo obrar con un móvil, ¿verdad? Encárgate de ello Cámara en la parte delantera de la casa Pero esto será para un futuro robo, ¿no? Robo a una tableta del 101 Vale, vale, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos por partes Que acabo de terminar un robo, del cual me tengo que ir Para que no me pillen Y ahora me pides que robe de aquí Una tableta ¿En serio? Vale, hay una cámara de seguridad Con lo cual ya me pide hackearla Los inquilinos No se saben ni dónde están ni dónde andan, ¿no? Bueno, vamos a irnos a casa tranquilamente Que acabo de sufrir mucho ahora mismo Vámonos a casa Vámonos a casa Que se me pase el sufrimiento Que no nos detecte la policía Para que nos den un Un atraco En toda regla Con todo el sigilo del mundo mundial Vale, vamos a casa Uf, chaval Qué locura Vale, a tope, a tope Ahí estamos Vale, y otro nivel más Sí, señor No sé si habré subido ya un par de niveles Voy a ver si aquí puedo Aquí podemos vender Mira, vendemos un jarroncillo Nada más Vale, por cierto, tengo algún trabajo Que antes no tenía ninguno Ahora sí Vale, así me gusta conseguir pasta Rompio o roba un cuadro del 101 Rompio o roba su lámpara Y su fregadero Vale, o sea Al 101 y al 103 Les vamos a pulir Aquí ya no nos dan más pistas, ¿eh? Aquí ya no lo tenemos que cubrir Bueno, el 103 sí El 101 no Pero el 103 sí que le conoce Pero vamos, da igual Porque vamos a ir a los Yolos Así somos nosotros Vale, entonces Habemos Es que ya robamos Robamos como si lo hubiese un mañana Eh... Lo primero, habilidades Sí, notas, notas 103 Tenemos que reventarle La lámpara y el fregadero Vale Del 102 Roba un cuadro Que por eso nos lo van a dar 560 Y roba la tableta con datos Que nos dan otros 560 Y la información que tenemos Es básicamente nula Ok Del 102 sabemos que por lo menos No, 102, no, 103 Creo que en este tramo Es donde vamos a poder robar O al menos O a lo mejor aquí No lo sé Hay que investigar más Hay que investigar más Vale, eh... Habilidades hemos dicho Vale, para habilidades Para habilidades A ver qué tenemos por aquí Necesito dos puntos Que estoy a punto de subir Otro nivel más Para aparatos eléctricos De nivel 1 Ok Para tasación nivel 3 Solo uno Y la mochila Es que nos viene muy bien Que nos vayan aumentando mal La mochila Nos viene muy bien Pero bueno Vamos a ir poquito a poco Con las misiones Con lo cual Necesitamos un punto más No, lo que es hacer un robo más Bueno, pues nada Vamos a irnos a la casa de empeños Vamos a ver a PAUM ¿Qué pasa, PAUM? No tengo nada de maletero, ¿no? Que luego nos descuidamos Vale 1500 el jarrón, loco Dale, candela Uuuuh 1500, loco Menudo jarrón Venga Nos vamos de investigación Vale, estamos Entonces Tenemos que ir al 101 Y al 103 Están al fondo Al fondo a la derecha Es esta casa de aquí a la derecha Este es el 101 Que menuda casa También te lo digo Vamos a hacer investigación ahora Espera, crack Espera, crack Que no creo que te comas Ningún árbol Vamos a aparcarlo Ahí He mirado dos plazas Porque soy más chulo que nadie Cierra la puerta No te vayan a robar el coche Hombre Que luego no tenemos Método de huida Vale Tenía un parking también Más a la derecha Pero bueno No está mal Vale A ver Casa 101 Casa enorme Tenemos una cámara En la parte delantera A ver Que más tenemos Vale La parte trasera Ojo Ratoncito Que haces Cuando se le va A la olla A mi ratón Tío Flipa Sabes Tenemos un coche En el garaje Ok Esto La luz Le puedo cortar La luz Con lo cual La cámara De la parte trasera Ya no tendrá Mucha utilidad Estoy mirando también A ver si hay alguien Dentro Más que nada Para aprender Sus hábitos No veo a nadie Me estoy fijando Súper bien Pero es que no veo a nadie Me fijo tan bien Que he ido de lateral En el seto ¿Sabes? Que me atasco Entre dos piedras ¿En serio tío? Ok 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 Bueno pues al parecer Ahora mismo No se ve a nadie Vale Allanamiento Si, si Ya me voy Ya me voy Estaba mirando A ver como abrir la puerta Nada Pero solo Solo mirando Ok O sea que Hemos dicho que Podemos cortar la luz Claro Me interesaría saber Cuando están en casa ¿Sabes? Es que no veo a ni Dios Bueno vamos a liarnos Con esto Ojo Me hicimos con el automático Ni tan mal Vale Ahora tenemos 235 segundos En los cuales No hay electricidad Ok No se ve a nadie ¿No? A ver Por la calle Pasan 200.000 personas Pero dentro de la casa No se ve a nadie Ahora me están viendo Si De hecho me están viendo Vale Vamos a tener que venir de noche Vamos a tener que venir de noche E intentar Abrir alguna puerta O algo similar Vale Ahora mismo No parece que haya nadie en casa Claro También tú Fíjate Y ve algo de esto ¿Sabes? Estoy intentando entrar A plena luz del día ¿Sabes? O sea flipa Solo hay un tío Que me está viendo Y es ese A ver si se pira Y luego vendrá el otro Y el de la moto 170 segundos Nada de gratis Venga Y es de esta ¿Sabes? No puedes usar ¡Uf! Estoy haciendo algo legal Que no, que no Que no estoy haciendo nada Que yo soy el cerrajero Que es que se habían quedado encerrado ¿Sabes? Nada Tranquilo Siga Siga 142 segundos Tía para adentro Ojo 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 Escondámonos Escondámonos Vale Ahora están en casa Son dos Perfecto La familia Smith Bien familia Smith Sois dos Y estáis en casa Y la cuestión es ¿Cuándo no estéis en casa? Y la segunda cuestión es ¿Podré salir de casa? Porque Claro Yo he quitado la luz Y me he metido aquí Como si no hubiese un mañana Pero realmente ¿Cómo no dices algo ahora? ¿Sabes? 86 segundos Creo que puedo subir al A ver, a ver, a ver A ver Venga Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Entramos ya A la luz del día ¿Eh? No pasa nada No sé cómo No sé cómo voy a salir Pero Qué buena Qué buena A la primera, niño A la primera ¡Ole! ¡Ole! ¿Y qué necesito? Romper un cuadro Porque claro Desde aquí no me voy a llevar un cuadro Ni de lejos ¿Sabes? Aunque un poco de dinerillo Así que me llevo Veinte segundos ¿Eh? Veinte segundos No sé si tenía que romper este cuadro ¿No? Me parece que no Pero Nueve segundos De gratis Tres segundos ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Madre mía, loco! Vámonos ¿Dónde está el coche? Corre, corre, corre Vámonos a casa Ya vendremos a romper He roto un cuadro Y me van a dar Por eso Menos sigilo Menos sigilo Pero Agüita, ¿eh? O sea Agüita lo que acabo de hacer, niño Vale Lo que vamos a hacer es volver de noche Porque creo que será un poquito más fácil ¡Uf! Atracamos a pleno día Calviños En calviños A domicilio Todo es posible ¡Uf! ¡Madre mía, niño! La que acabamos de liar El sigilo Efectivamente El sigilo No porque he roto ¿Qué pasa, Beanie? Este tablet que tienes ahí es especial ¡Bórrala y envíamela como prueba! Y envíamela como prueba Vale Me imagino que para borrarla Tendré que aprender primero La habilidad Black Bay Tenemos algo para... Nada, ¿no? Vale, vamos a aprender la habilidad Que ahora ya sí que puedo, ¿verdad? Nivel necesario 14 O sea, necesito subir un nivel más, macho Pues nada, vende Bloqueado, bloqueado, bloqueado Bueno, 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 bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, hemos vuelto de nuevo Acabo de ver a un tío Que realmente se van a pirar en breves Vale, vale, vale Ya tenemos por lo menos cuando los dos Al menos un par de horas no están en casa Vale, estaba aquí el tío en el jardín Le he marcado y se pira Así que vamos a abrir esto Con toda la calma del mundo Vale, vamos a dejar esto así abierto Ya que por aquí atrás no pasa nadie Vamos a escondernos que no nos vea el colega Y en cuanto salgan por la puerta Nada, de una Entramos dentro Con más calma, sin nadie en casa Más fácil de romper el cuadro Así que ni tan mal Ni tan mal Quieto crack Hora de iros a trabajar Venga Sal por la puerta Que en cuanto salgas por la puerta Voy a entrar yo Tres Dos Uno Está saliendo por la puerta Sale, 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 sale Se va del recinto Apagamos, cabra Ok Buena, esa es la buena Vale, ya se ha terminado de ir Con lo cual significa que tenemos ya vía libre Para hacer esto Fue in extremis Vamos No puedo abrir ya todas Con la eléctrica, macho Nada, nada Calma, calma Pasa usted, pasa usted No pasa nada Pasa usted, pasa usted Eso es, eso es Todo con calma Todo con calma La tía para dentro Venga Abrimos la principal No sé si romperlo O llevármelo Tendré que llevármelo De hecho lo voy a llevar A la entrada Vale Ahí, a la entrada Y ahora vamos a ver Que podemos robar Jarrón de trece De ocho A ver Tienen microondas Los microondas son mazo caros Tío Noventa Vamos Báquina de café Un poquito de dinerete Esa es la buena Esa es la buena La tostadora Setenta Vale Si me gusta Cuatro cosas Pero caras Dice Si nos llevamos cuatro Pero son caras El vino de veinte Veinticinco Nada Un jacuzzi Y todo Madre mía Vamos a por los aparatos eléctricos Aquí ningún cajón se abre No Vamos para arriba La televisión Que es enorme A ver Que se han dejado Un mando que vale veintiuno ¡Ojo! La consola no puedo Porque estoy llenado Estoy llenado Tengo el inventario llenado Ya estoy lleno del todo No puedo llevar nada más Tengo algo chiquitito Nada No Pues nada Apagamos Vale Hay mogollón de gente También te lo digo afuera Pero bueno Abrimos aquí Salimos de casa Tranquilamente Haciendo algo sospechoso ¿Sospechoso? ¿De qué? Hola crack Han avisado a la policía ¿No? Ya me estáñado a mí Aguanta Aguanta Y la única vez Que no dejo el maletero abierto No pasa nada Cógelo Mételo No me lo puedo creer ¿En serio? Menuda pillada loco Pues nada Menuda pilladita ¿No? ¿Qué me estás container? Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo aquí Y en el próximo episodio Ya tendré visto Aquí a esta gente ¿Eh? Puto crack Vale A esta gente A ver Si vienen Van ¿Qué hacen? Y aquí a los colegas Del 101 Pues aprovecharemos Y les intentaremos robar también De hecho Se me ha quitado hasta Antes había uno aquí fuera Mirad Ahí está Ahí está Vale Ya tengo su rutina de nuevo Por lo menos esta parte Ok Ok Vale Pues con esta pilladita Lo vamos a dejar Y en el próximo episodio más Adiós Chau chau chau